Cuénteme, cuénteme, ¿cómo le fue en el cuarto viaje misionero? ¿Cómo le fue? ¿Cómo le fue? ¿Cómo es? Que se nos quedó un pasajero. Ay, 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 ay. ¿Qué fue lo que se quedó? ¿Se le quedó un pasajero? No, 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 no. Se le quedó un pasajero ayer en Puerto Rico y van a buscarlo. No, 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 no. No, 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 no.